No importa el nivel de dibujo que tengas en estos momentos, ¿sabías que ya puedes comenzar a vivir de esto? Sí, así como lo escuchaste. En estas semanas he estado revisando algunas formas de cómo monetizar nuestros dibujos o diseños. Y me he dado cuenta que existen muchas formas. Existen tantas maneras que me abruma y me dan ganas de hacerlas todas, pero claramente no se puede. Tienes desde vender tus propios productos con tus diseños, personajes, etc., crear una historia por medio de un webcomic, cómic, libro ilustrado, etc., hasta vender personajes al estilo adoptables. Es que existen muchas maneras, como por ejemplo vender patrones de dibujos para telas, objetos, empaques, etc. Vender libros infantiles, libros de coloreado, vender esquelas, marcas páginas, pintar ropa, redecorar muebles pintados con tus diseños, etc. Es que hay tantas cosas tan lindas, pero como artistas nos quedamos enfrascados en la idea de crear un dibujo, subirlo a Instagram y que nos den like. Y yo te pregunto, ¿cómo puedes vivir o comer de los likes? Porque ni siquiera YouTube te paga por los likes que recibes en los videos. La mejor manera de comenzar a vivir de lo que amas es dándote un tiempo para pensar cómo es que puedes convertir la pasión que tienes en algo que pueda darte dinero. Y esto no solo aplica al área del dibujo, sino que aplica en cualquier hobby que tengas. Muchas veces nuestros hobbies nos pueden llevar por caminos increíbles que jamás nos hubiéramos imaginado. Y en algunos casos terminar siendo más rentables que sacar una profesión en la universidad y postular a un trabajo de manera convencional. Es por eso que te digo, aprovecha el tiempo que tienes en idear estrategias que puedan llevarte más lejos de lo que pudieras imaginar. Hoy te voy a contar dos historias de personas que ya han conseguido esto que te estoy contando para que te hagas una idea y entiendas a lo que me refiero con aprovechar el tiempo que tenemos. Sobre todo si es que aún vives con tus padres y tienes la posibilidad de intentar millones de cosas, fracasar y volver a levantarte. Porque claramente no todos estamos en esa situación, pero igualmente podemos hacerlo con más esfuerzo y menos tiempo, pero de poder se puede. Ok, como ya les he contado en varios videos, he tomado varios cursos de marketing, pero solo he tomado uno donde me conectaba semana a semana con cámaras encendidas para contar nuestras experiencias y logros a medida íbamos pasando el curso. Y en una de esas sesiones conocí la historia de mi profesor. Él ya tiene mi edad, más o menos, pero cuenta que cuando tenía 18 años, cuando recientemente estaba de moda Facebook, y pasábamos horas frente al computador compartiendo nuestras vidas y conociendo a millones de personas, él se enamoró de una chica. Estaba tan enamorado que pasaba casi todo el día chateando con ella en Facebook, al punto que un día su padre se acercó y le preguntó qué hacía tanto en la computadora. Él le comentó que estaba metido en esta red social llamada Facebook, donde podía hablar con gente y que generalmente hablaba con una chica. Y aquí viene la parte más importante, porque cuando nuestros padres son capaces de ver más allá de lo que ellos quieren, pueden darte enseñanzas de vida que pueden ayudarte mucho más que imponerte lo que ellos creen que es lo que debes hacer. Y por suerte, su padre fue más inteligente porque le dijo, si ya te la pasas casi todo el día en esa página, deberías utilizar mejor el tiempo y descubrir cómo puedes hacer dinero con ella. Y eso fue exactamente lo que hizo mi profesor. Comenzó a indagar en la página de Facebook hasta descubrir cómo monetizar ese tiempo que invertía todos los días. Y así descubrió que la misma página tenía una opción llamada Facebook Ads, que no sé si sabes qué es, pero te cuento un poquito. Si ya tienes tu cuenta de Instagram como creador de contenido, artista o empresa, te darás cuenta que cada vez que subes una publicación te dice, ¿Quieres pagar para promocionar tu post y así le llegue a más personas? ¿Les ha pasado esto? Si no te ha pasado es porque aún tienes tu cuenta como persona normal y no como creador de contenido. Y ese es un consejo que te voy a dar si es que quieres llegar a más personas. Cambia tu cuenta a creador o artista. Tendrás muchas más herramientas para saber qué hacer y qué no. Bueno, dejando ese consejo de lado, sigo con la historia. Esta parte de promocionar tus posts también existe en Facebook, pero mucho más avanzado. Tiene muchas más herramientas y es mucho más complejo, pero no imposible. Entonces él se dedicó a aprender a utilizar esta herramienta y comenzó a encontrar clientes que querían hacer que sus publicidades llegaran a más personas. De esta manera, tan experto en utilizar la plata de Facebook, que terminó trabajando con la misma compañía de Facebook en Silicon Valley. Es más, hasta trabajó y conoció a Mark Zuckerberg en persona. Tiempo, él creó una agencia de diseño y marketing con unos compañeros y amigos del trabajo donde realizaban este trabajo para grandes empresas. Una historia digna de contar. Y todo porque el consejo de su padre fue el más acertado en su momento. No le cortó sus alas, sino que más bien le dio el impulso para abrirlas y comenzar a volar. La segunda historia es la de un chico de 14 años, amante de los videojuegos, específicamente de Minecraft. Este chico pasaba horas y horas jugando con sus amigos en este juego, al punto que se armaron un Discord para ir conversando sobre el juego diariamente. Muchas de las cosas que se consiguen en este juego se logran buscando objetos, diseñando y creando. Ellos conseguían cosas y luego se las comentaban para que otros las pudieran conseguir. Dejaban el paso a paso en su Discord para que los demás pudieran lograr lo que otros ya habían logrado. Un día este chico de 14 años pensó que debían existir muchos más chicos que quisieran conseguir los logros que ellos habían estado teniendo. Así que se dedicó a investigar cómo crear una página web para ir dejando toda esta información para otras personas. Subiendo día a día toda esta información en una página web estilo blog, se dio cuenta que podía colocar anuncios en la página y ganar dinero por medio de Google Ads. Pero Google Ads le pedía una cuenta a la cual debía depositar este dinero, así que se creó una cuenta de PayPal. Pero para retirar el dinero tenía que ser mayor de edad y conseguir una cuenta de banco en la cual depositar lo que había ganado. Aquí es cuando tuvo que hablar con sus padres y contarles lo que estaba haciendo. La madre lo apoyó y abrieron una cuenta para que pudiera recibir lo que estaba ganando. Pasa que este chico se dio cuenta del gran potencial que tenía hacer páginas web. Así que se dedicó a estudiar mucho mejor esta habilidad, comenzó a investigar sobre cómo hacer que más personas entraran en su página y así conseguir mucho más dinero. Ahora en estos momentos este chico no tiene más de 20 años y ha creado una agencia en donde están desarrollando inteligencias artificiales al estilo ChatGPT para dar apoyo a grandes empresas con SEO y marketing online. Si no me crees lo que te estoy contando, por aquí te dejo una entrevista que le hicieron a este chico. Así que no importa cuál sea tu hobby o le dedicas más horas de tu día, lo que quiero que te quede es la enseñanza que le dejó el padre de mi profesor a su hijo. Si pasas mucho tiempo en una actividad, busca cómo generar dinero con ella. Ahí es donde está nuestra mayor pasión que nos llevará a lugares que jamás has imaginado. Muchas veces nos quedamos con las ideas clásicas de cómo se debe vivir la vida, pero con esto nos podemos dar cuenta que si dejamos que nuestras pasiones puedan guiar nuestro camino, es muy probable que puedas encontrar la manera de vivir de lo que amas. Solo debemos confiar en nosotros mismos y buscar la manera de que nuestros conocimientos y habilidades puedan ayudar a los demás. Cuando tú te pones en el centro de la ecuación, difícilmente lograrás conseguir lo que andas buscando. Pero si ocupas tus talentos para ayudar a los demás y solucionar problemas que puedan tener otros, entonces podrás ir viendo que el camino se ilumina y tendrá mucho más sentido. Así que piensa cómo puedes ayudar a los demás con lo que tienes o sabes hacer. De esa manera, mucha más gente se sentirá atraído con tu mensaje o propósito. Y puede que en estos momentos sepas hacer algo a medias o no eres experto, pero de todas maneras podrás ayudar con lo poco que tienes y con el pasar de los días tendrás mucha más motivación para ir puliendo tus habilidades para ayudar de mejor manera a los demás. Créeme que cuando tu intención es ayudar, la gente no te va a criticar. Es más, te lo van a agradecer. Aunque estés ayudando con un paso inicial o que puedas ayudar con una habilidad que aún no has pulido, pero que aún así puedas ayudar aunque sea con lo básico. Un enorme Moaxis de todo Mimi para todo Tutu y aprovecha el tiempo lo que más puedas.